Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia, pero antes de caer en el tema que les anuncié que tiene que ver con la educación en Cuba y con los doctorados de Díaz-Canel y de Lazo, haré una denuncia directa. Como hace siempre que se acerca una fecha importante o un determinado evento, el gobierno cubano, la dictadura cubana, en vísperas del desarrollo de la cumbre G77 más China, ha comenzado a cortar datos móviles, a citar a personas y amenazarlos, acercarlos y a decirles que de salir en estos días serían sancionados, serían detenidos, serían llevados a diferentes lugares. Y este es el caso de mi amigo Manuel Cuesta Morúa, que desde ayer le cortaron los datos móviles, tiene su casa cercada para impedirles salir. Una muestra de la cobardía, repito, que siempre ha acompañado al régimen, impidiendo la libertad de expresión, la libertad de movimiento, temiendo porque salga a reducir la realidad del país ante este grupo de gobernantes que visitarán la isla. Nada nuevo digo, pero este mismo gobierno que hace esto, aspira a seguir, a continuar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ya hablé de ese tema, pero es una muestra de lo que les hablé el otro día. Y bien, vamos al tema en cuestión. Y está directamente ligado con la calidad de la educación en Cuba, que no es tal y como la presenta la dictadura cubana. No es una educación de excelencia y año tras año va obteniendo más carencias en todos los sentidos. En el año, a principios de los años 60, se dio el primer golpe a la educación en Cuba y tiene que ver directamente con los maestros, con los educadores. Y fue los maestros magarencos, muchachos que terminaron su secundaria básica, pasaron un tiempo, una escuela para prepararlos como profesores de secundaria básica. Creo que fueron tres o cuatro años y se incorporaron a las aulas. Incluso yo tuve en la secundaria de mi pueblo, en Jovenianos, dos maestras que eran magarencos. Esto trajo no solo problemas, no comenzó a traer los problemas con la educación en sí, sino problemas morales y de ética, porque comenzó el acercamiento entre maestros y estudiantes. Cuando digo el acercamiento, me refiero a la edad. Yo tenía 14 años, estaba en tercer año de secundaria, culminando, y las maestras magarencos contaban con 16, 17 años, pero en esa época, en la secundaria, había muchachos de 16, 17 años. Y ahí empezó este problema de la relación entre maestros y alumnos que se ha arrastrado por décadas en la isla. Esta situación no fue tan grave, pero allá en el año 1969, en los primeros meses, recuerdo estaba yo en una escuela al campo, cortando caña, cinco meses cortando caña a los estudiantes de preuniversitarios. Estábamos en un campamento en las cercanías del poblado Máximo Gómez, en la provincia de Matanza, los tres pre, o sea, los varones de los tres pre de la provincia, y en esa fecha surge un llamamiento para profesores de secundaria básica, para estudiantes de segundo y tercer año de pre. La mayoría de los estudiantes que acudieron a esta convocatoria sabían que no iban a poder obtener una carrera, que iban a suspender el curso, otros por necesidades económicas y algunos por vocación. Fue un ejemplo de lo que yo, yo lo viví allí. De esos maestros quedaron muy pocos. En el camino se fueron quedando porque no les interesaba la carrera. Esto se, después de pasar un curso de cinco meses, se incorporaron como maestros de secundaria y algunos obtuvieron plazas en los preuniversitarios que ya venían en el campo, que, como he dicho en otras ocasiones, tantos problemas sociales trajo a Cuba. Aquí ya empieza el primer tirón fuerte a la calidad de la educación en Cuba. Se siguieron haciendo llamados. Recuerdo que en los años 80, cuando usted, para obtener una carrera de medicina, tenía que tener más de 95 o 96 puntos para profesor, para el destacamento, no recuerdo el nombre ahora, me vendrá en el transcurso, ahora no recuerdo el nombre de este destacamento, que convocaba a estudiantes del pleno universitario cuando terminaron a optar por la carrera de maestros. Se presionó mucho para que fueran maestros, para que contaran por esta carrera, fundamentalmente a aquellos que eran militantes de la juventud comunista. Imagínense ustedes presionar, prácticamente obligar a que usted, sin tener esa vocación, opte y se haga maestro. Una de las carreras que más necesita de la vocación es esta, es el magisterio, porque vas a educar a las nuevas generaciones, vas a ser el maestro de esos muchachos que en un futuro serán ingenieros y demás. Y bueno, ahí sucedió esto durante varios años, ya no recuerdo el nombre, si era el Manuel Ascunce de Omenes, no me recuerdo cómo se llamaba este destacamento, que la escuela Salvador Allende estaba en el municipio Cerro, en las afueras del municipio Cerro. Pero el aldabonazo final lo dio Fidel a principios del año 2000. Pero también anteriormente se había recurrido a estudiantes universitarios, presionándolos para que fueran profesores de secundaria y de pre, e incluso en determinados momentos para que fueran profesores en las escuelas, en las universidades. Eso va mermando la calidad de la educación. Y como decía a principios del 2000, Fidel, da el aldabonazo cuando recurre a los maestros emergentes, muchachos que habían terminado el sexto grado preparándose como profesores, niños prácticamente preparándose como profesores. Conocía a varios de ellos y dejaban mucho que desear desde el punto de vista de sus conocimientos, desde el punto de vista de su nivel de expresión. Ese fue la debacle final de la educación del proclamado magisterio cubano. No es cierto. Adolece de muchos males y no solo de la carencia de recursos, sino de la calidad de sus maestros. Las barbaridades que yo vi en la secundaria básica, una secundaria básica del cerro en el canal en los años 80, mediados de los años 80, eran muy fuertes. Maestros hablando de tú a tú, con malas palabras, con los alumnos, diciéndoles cállense, pa, y así. Y no fue un solo maestro, fueron varios maestros maestros ofendiéndose en las aulas. Ya empieza la degeneración desde el punto de vista de otro tema que tiene que ver con la calidad del maestro. Y es los maestros regalando pruebas. Se les ocurrió un tridente y de acuerdo a la promoción, o sea, al porciento de promoción, usted escalaba en ese tridente o no. No tenía nada mucho que ver con la calidad. Si usted era un señor maestro y tenía hablando en plata cuatro toletes en el aula, que no les interesaba estudiar o que su nivel intelectual no le daba para más, usted no tenía derecho a escalar salarialmente. Y esto conllevó a que un grupo de maestros prácticamente vendieran sus exámenes. Y no era venderlo, era regalarlo, porque no se hacía por dinero. La universidad se fue salvando de esta situación, pero ya en los 80, finales de los 80, comienza también a degenerar en la venta de exámenes, tanto por maestro como por alumno, en las escuelas universitarias de este país. Ya toca a ese nivel la degeneración, el mal actuar que ha acompañado a Cuba en todos los males, en todas las cosas en que se ha promovido el castrismo, en la educación, en la salud, en todo comienza la degeneración en función de obtener beneficios a través de brindar determinadas facilidades a alumnos, a médicos, a enfermeras. Eso trajo como consecuencia corrupción en el sistema educacional cubano en la universidad. Se compraban títulos de primaria y de secundaria, me consta. Y fundamentalmente en aquella época era regalado, eran favores que se hacían entre amistades, pero también se vendieron. Y imagínese usted, usted tenía un título de preuniversitario y tenía acceso a la educación superior. Sé que existe el autodidactismo en los autodidactas, pero esa no es la esencia de este problema, sino la esencia de la corrupción que se va generando también en la educación en Cuba. Son muchos los ejemplos de esto, de personas que fueron cogidas con títulos falsos adquiridos en secundaria o en preuniversitario. Esos fueron los que se detectaron. Pero como dije, ya en la educación superior comienzan a subsistir estos reflejos de la calidad de la educación en Cuba. Y tiene que ver también ya, como decía, que hubo un grupo de estudiantes, o se recurre a estudiantes universitarios a que sean profesores en determinado nivel y en determinadas asignaturas. Y hasta dónde, hasta qué extremo y hasta qué punto llega la degeneración en el sistema educacional cubano. Un ejemplo, para usted en Cuba, según las leyes, graduarse o obtener un doctorado, tiene que hacer un examen estatal de inglés. Usted tiene que dominar el inglés, tanto escrito, como hablado, como interpretado. Tiene que conocer, tiene que dominar el idioma inglés. Y vamos a hablar de las muestras que sí existen, que sí se conocen, no de aquellos doctorados que se han entregado y uno no los desconoce. Y pondré un ejemplo de lo que he dicho, y es el caso, voy a poner dos, pero vamos a hablar primero del caso más crítico, el presidente designado de este país, Díaz-Canel, obtuvo un doctorado en ciencias. Ciencias tecnológicas, creo que es. Y Díaz-Canel, el idioma español no lo domina muy bien. Dice muchas barbaridades y su nivel de expresión deja mucho que desear. Sin embargo, el inglés en dos ocasiones ha hecho el ridículo, tratando de demostrar que él lo maneja, que él lo domina. Nada más falso, no sabe hablar inglés y es un ridículo tras otro, tratando de demostrar su dominio del idioma inglés. Y sin embargo, a este hombre, que está en la máxima, en el máximo cargo del país, se le otorgó un título de doctor. Será un bochorno para aquellos que sí son doctores. Será un bochorno, pienso yo, que debía hacer dormir mal a aquellos que le otorgaron ese título. Y bueno, ahora, Esteban Lazo Hernández, que al español le cuesta mucho trabajo, está optando, o ya tiene en sus manos, nada menos un doctorado en ciencias y nada menos que de la educación. Mucho que decir. Y repito, no domina el español y el inglés jamás en su vida ha intentado expresarse porque hace bien, para hacerle ridículo, tenemos al señor Díaz Canel. Él le hace ridículos desde otro punto de vista. Y bueno, es doctor o se va a hacer doctor, no le quepa duda que si no tiene el título, se lo van a dar, de eso no hay más nada que hablar. Y oigamos algo que la doctora, la profesora, la profesora, ensayista e historiadora, Alina Bárbara López, dijo al respecto del doctorado en educación, en ciencias de la educación de Lazo. Dice ella que en sus manos cayó un artículo que le hicieron llegar a dúo que estaba firmado por Esteban Lazo y otra persona más. Y que ella está convencida que esto forma parte de su tesis. Y que dice Alina que los rasgos del estanalismo están presentes en ese artículo que publicó Esteban Lazo. Habla y hace un análisis bien serio de la situación del partido, de la superioridad con que se consideran sus dirigentes, de la facilidad para obligar a ser. Y oigamos un final acá de ese trabajo que hizo Alina y puso Alina Bárbara. Y pueden buscarlo en su página de Facebook. Ella dice que Manuel Navarro Luna, un contemporáneo, un contemporáneo no, un coterráneo mío, un joveyanense, poeta y comunista, le dijo en determinado momento a Juan Marinelo, otro comunista, quizás andando el tiempo puedan muchos de nuestros dirigentes quitarse de encima el engreimiento y el envalentonamiento que tanto daño le ha hecho al partido y a ellos mismos. O sea, un comunista quejándose de la actitud de estos prepotentes que han gobernado el país. Y un ejemplo de este engreimiento es cómo Díaz-Canel promocionó o le promocionaron a Díaz-Canel su doctorado. Y termina Alina diciendo, El tiempo pasó. En 1959 triunfó la revolución que derivó hacia el socialismo. En 1965 se refundó el Partido Comunista, pero las secuelas del estenilismo viven en las raíces del viejo partido. Permanecen vivas y se han incorporado a las prácticas de la política de esta organización, más o menos es lo que dice ella. Yo no lo leí textualmente, hice algunas variaciones. Pero esa es la esencia de lo que considera Alina, que el estenilismo está presente en los dirigentes del Partido Comunista. Todos sabemos cuánto daño hizo Stalin a su propio país y a su propio partido. Y estos están ahora siguiendo los pasos del estenilismo con su eolatría, con sus ansias de saber, de conocer y de ser superiores cuando en realidad no lo son. Pero es triste y doloroso que dos personas que ocupan altos cargos dentro del partido y el gobierno cubano, o la dictadura cubana, mejor dicho, ostenten, sin merecerlo, el título de doctor en ciencia. Un saludo a todos. Hasta la próxima.